27 familias de la etnia Nove reciben vivienda nueva financiada con recursos del bono de vivienda. Pertenecen al territorio indígena de La Casona, ubicado en el distrito de Limoncito, en Cotobrús. La inversión del Banco Hipotecario de la Vivienda ascendió a 406 millones y medio de colones. Las casas tienen paredes y pisos de madera y asentadas sobre pilotes, según patrones culturales y clima de la zona. 21 familias están a cargo de jefas de hogar y dos padres solteros con hijos menores de edad. Residen en comunidades como Alto Unión, Betania, Copey, Abajo, Villa Palacio, Caño Bravo y La Casona. La empresa se hizo responsable de construir las casas, el financiamiento lo aportó el Bambi y el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares Fodesab, con recursos del bono de la vivienda y la supervisión de las obras, en calidad constructiva estuvo a cargo de una cooperativa. Esas son parte de las acciones que se están realizando por parte del Bambi en los territorios indígenas.